Hola que tal, como te va, me da alegría, escucharte Sabes mi amor, ya conseguí lo que soñé, para que a ti nada te falte Yo estoy muy bien, y tú también papi Yo pienso en ti, a cada instante Ten más valor, hazlo por mí, pues cada vez que te oigo hablar así Me partes, ¿cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Sin tiempo te respondo cualquier tarde Si el corazón me sangra al escucharte ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Y aunque me estoy muriendo por besarte Hijo de mi alma, solo Dios lo sabe Hola que tal, como te va, me da alegría Escucharte, yo sigo igual Luchando aquí, para que al fin, por siempre Pueda acompañarte Cuídate bien, cuida a mamá Y al pequeñín, que tanto sueño Que en mi lugar lo ocupas tú Que ya no sé quién de los dos es más pequeño ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Sin tiempo te respondo cualquier tarde Y el corazón me sangra al escucharte ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Y aunque me estoy muriendo por besarte Hijo de mi alma, solo Dios lo sabe Que ya no sé